Aunque otros canten para otros dioses Hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová El nombre de Jehová alabaré Aunque otros canten para otros dioses Hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová El nombre de Jehová alabaré Porque soy un sacerdote Llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová Porque soy un sacerdote Llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová Aunque otros canten para otros dioses Hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová El nombre de Jehová alabaré Aunque otros canten para otros dioses Hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová El nombre de Jehová alabaré Porque soy un sacerdote Llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová Porque soy un sacerdote Llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová Gracias por ver el video.